¡No va a terminar esta carnicería! Llegó dispuesta a hacerse arrestar y no esperó mucho. Ningún bebé merece morir. Nosotros estamos luchando por sus derechos. Su estrategia es que el debate sobre el aborto sea público, gráfico y para las autoridades al parecer peligroso. La Corte Suprema amaneció blindada, pero aún tensa. ¡Keep your rosary! ¡Mantengan sus rosarios fuera de mis ovarios! Le invitaba este grupo pro-aborto a opositores que rezaban el Padre Núñez. Hay una tensión, pero en este país tenemos que separar el gobierno y la...